Hay un concepto que últimamente está muy en boga, que es el concepto de la movilidad sostenible, pero yo creo que la mayor parte de la gente no es consciente de qué significa apoyar una forma de movernos de manera diferente. Realmente, bueno, hoy tenemos aquí un ejemplo como puede ser el utilizar un coche híbrido enchufable, es decir, es un coche eléctrico en las cortas distancias, 20-25 kilómetros, y pasando esa distancia es un coche híbrido de tal manera que, bueno, vamos compaginando un motor eléctrico con un motor térmico de gasolina. Hay una cosa que creo que es importante, en las grandes urbes estamos teniendo cada vez más un problema, que hay una emisión de partículas que al final es lo que crean esa boina de color naranja que cubre el cielo de la ciudad en cuanto falta la lluvia y el viento. Bien, ese elemento se puede eliminar completamente si apoyamos un concepto diferente de movilidad, que es un concepto de movilidad sostenible. En Madrid, por ejemplo, tenemos algo que no es siempre bien conocido y es que tenemos la tarjeta cero emisiones, con la cual si tú tienes un híbrido enchufable, como es este caso, o tienes un coche eléctrico, tú puedes aparcar en zona verde o azul sin límite de tiempo y de forma gratuita. Esto es importante porque también estás diciéndole al consumidor, le estás diciendo al ciudadano, si optas por la opción correcta, tiene una recompensa, tiene una compensación.